La noche se fue de mi lado, solo quedó su oscuro abrigo, me dejó solo aquí acostado, después de besarse conmigo. Dejó sus vicios en mi cama y una botella de tequila, la vi saltar por la ventana de puta con la madrugada y de tristezas emborracha, porque se fue de mi camino, robó las copas que el destino me prometió nunca olvidarlas, me abandonó pues sin excesos, la noche se muere de pena, pues sin alcohol y sin mis besos, se fue antes de que se muriera. La noche rompió mi contrato, lo tiró por la coladera, tomó mi vida y mi retrato, que pinche noche tan ratera, pues se robó mis alpargatas, mis tres días sin haber dormido, mis besos y mis cachetadas, y las tiró por el camino, por donde va la luz del día, con rostro de no haber pecado, hay noche, noche tan cretina, que me he enterado que ha robado. A mil lobos que bebían, con la exepelina huyendo, una luna mezcalera, una piedra, un chingadazo, una raya en los hoteles, unas piernas que esperaban, sin dormir en sus laureles, unos labios que jadeaban, robaste en misericordia, el canto de las prostitutas, las arrugas de la luna, los besos sabor a frutas, las orillas de los labios de una, llamada cualquiera, caro Betty, paz, Lorena, ¿y dónde? Quedó la esperanza, los zapatos baila solos, magia de las azoteas, la gitana que dormía, en las líneas, de mis manos, doce uvas, que se entristecen, cuando me escuchan cantando, un Tom Waits que me derrumba, un Sabina, un Calamaro, y le pregunto a los meseros, de los bares que frecuentamos, hay noche cuando te regresas, para nunca separarnos, si aunque quieras, cruda noche, tu olvido no me quita el sueño, pues recuerda, bella noche, que de la noche, soy el dueño, y tell me, tell me, tell me when, tell me, tell me, tell me, cuándo, dime cuándo, te regresas, pues te estoy aquí esperando, y hoy, alguien me vino a decir, que la noche está en la esquina, y está esperando por mí, y hoy, ella me invitó a salir, de esta pociete botellas, que guardaba para mí, y hoy, ella me vino a salvar, pues me chupó la tristeza, que me estaba por matarme a mí, y hoy, trajo un sábado otra vez, vino a besarme, y después, dejó besarle los pies, y hoy, vuelvo a quedarme al hotel, donde los abandonados, beben por primera vez, y hoy, voy a teparme a su hostal, soy el viejo del costal, que esta noche va a robarte a ti. Gracias. 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 Gracias.